¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Besito muy grande y bienvenido a nuestro canal Las rutinas de Juanjo And Family Mira como aprieta Y aquí me tienen como una reina amigos Acabo de desayunar Y bueno pues ahora pues me voy a dedicar a seguir a Juanito con la cámara Como ella no puede pues... Como no puedo pues digo bueno pues voy a ponerme a grabar Juanito Eso Ya está, porque la cámara le he dicho que sí la puedo sostener Claro que sí Y como que tengo que dar un paseíto para arriba y para abajo de media horita así Bueno tú sabes, una media horita, hay que andar, hay que andar, hay que andar Porque el cuerpo hay que castivarlo Como tengo que andar pues me voy a ponerme a andar por toda la casa con Juanillo Cómo se nota que está mejor eh Oye... Oye que te has portado muy bien Karina No, no, no Yo te lo agradezco un montón Ay por Dios Oye me acabas de curar que mira oye lastimo bastante Mira tú, me duele No voy a decir que no me duele porque me duele Todavía respiro y me duele pero bueno Hay personas que a lo mejor por la recuperación más temprana y otras tardan un poquito más Claro A mí me duele como si me hubieran apuñalado la verdad Para que podría decir lo contrario Y cuando respiro pues me duele Pero mira no ha dejado que tenía yo unos parches ahí del hospital muy grande y me ha curado y mira Mira ve los parchecitos Mira no Mira eh eh Todo mono, todo mono, todo mono, todo mono ahí todo ahí todo curadito todo Dice que los puntos están muy bien Sí Y eso es bueno Que no sirve este ninguno Eso es Y nada amigos como yo no me puedo estar quieta Pues me voy a dar una vuelta por toda la casa Si no te un poquito por fin No puedo Tengo, me han dicho que tengo que andar Sí Y como tengo que andar pues voy a andar por la casa Toma Así que dile Juanito a los amigos buenos días Mariño ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenos días ¿Cómo estáis? Bueno, como veis acabamos de desayunar Esta mañana nos levantamos y ya pusimos limpitas Fátima Le hicimos... Al aseo personal ¿no? Eso es, una curita ahí, ponenla guapa Y ya esto es lo que tiene, comprarse a los 53 años un bebé rebón Que no me haga reír Que no me hagas reír Esto es un proyecto de contra Sí, bueno Pues los contra de esto que tú sabes que yo no me puedo estar quieta Y claro, yo necesito andar por la casa Sí Entonces si tú no quieres que me dé un parruaque ¿Vale? Pues vamos a quitar algunas cosillas de lo que hay por medio Vamos a hacer cositas aquí ¿Vale? ¿Te parece? Claro que sí Como manda... Como Dios manda Como Dios manda Eso es Pues nada, lo primero que voy a hacer puede ser recoger la mesita Lo primero que voy a hacer es levantarme Eso es lo primero Eso es lo primero Y nada Te voy a darle al palito un poquito más tarde Hemos desayunado, Fátima se ha tomado sus tortaguitas con aceite de azúcar Y... Y... Y vamos a ver yo que... Que nos vamos Eh... Y aquí están todos recogiendo Mi hijo está... También por ahí adentro recogiendo... Oye, que aquí hay un... Un bote de bombones pero que no son de ahora, eh Que nosotros nos desayunamos bombones No... Esos que vinieron a... Ya no sé, ya no sé Vinieron ayer la hermana de Juan y yo y... Y... Y queríamos... Le pusimos bombones Claro Hombre, yo no puedo tomar bombones pero los demás sí, ¿no? No voy a hacer... No voy a hacer la familia, ¿no? Yo por mi los trebatos por la ventana Porque me da un coraje no volver a tomar que no voy a Pero bueno... Eso... Espérate, yo voy yendo, eh Yo voy llegando Tú vas viniendo, ¿no? Yo voy llegando, yo voy a... A mi ritmo, eh Tú tranquila O nada Y nada, aquí estamos... En pleno auge mañanero, eh Como ustedes nos veis Y vamos a preparar... Todo Lo vamos a hacer todo listo Para cuando llegue la hora de la comida pues... Que esté todo planificado, todo limpio, todo deseado Todo quitado de por medio Y nos pongamos requeridamente de comer Vale, yo la verdad es que si... Mi hermana que me trajo... Porque ayer vino mi hermana y me trajo... Te trajo un caldito y una cremita Un caldito y una cremita Y yo si hay cremita de mi hermana pues yo me la voy a tomar Aunque ayer me tomo otra cremita Me va a asumir Pero a mi las cremitas me vienen estupendamente Yo... Como tampoco tengo mucha hambre Fenómeno Porque no tengo hambre, la verdad Y así se ven... ¿Te tienes tu hambre ya? No, no tengo hambre, verá tú Podría decir que tengo hambre pero no Me he tomado media tostadita, eso sí Pero es que me tengo que tomar las pastillas Por lo tanto... No voy a estar con el estómago vacío Pero es verdad que no tengo yo muchas hambrunas ¡Ay! Pues nada, ¿qué vas a hacer? Primero recoger la cocina, ¿no? Voy a limpiar la mesa Voy a limpiar la mesa Voy a abrir la nevera un segundo, ¿vale? A ver... Ese es el caldito de... Que me tomo anoche Espero que es un caldito Que está... Que lo trajo mi hermana también Pero la compota, ¿dónde está? Bueno, la compota... La crema La crema de mi... Ah, esa, esta, esta, esta Ah, está aquí, mira Mira que yo ayer no la veía Pues nada, pues... Es que mi hermana dijo que la había metido en la nevera Pues esa me la voy a tomar yo No os preocupéis por mí Yo me tomo la... Seguro que me está dando un bocado encima Y no la veo Pues mira, ya la... Ya he tenido que ir yo para verla Bueno... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí recogiendo... Recogiendo las... Las cosillas Bueno, es lo que queda, ¿no? A mí ya me gustaría, de verdad, ¿eh? Yo... El Adelillo se ha pedido unos días Sí En el trabajo Para echar una manita Y aquí está el tío currando con nosotros, ¿eh? Eso para que... Para que lo vea y diga... No hay nada No, es que había comentarios Que decía que veía a mi niño sentado Pero es que el pobre también Tiene su trabajo Y la verdad que con estos días que yo he estado en el hospital La criatura tampoco ha dormido Estaba nervioso Y yo para eso estoy... Yo Bueno... Le decimos a los amigos... Bueno, ahora le voy a decir a los amigos algo, ¿vale? ¿Lo de la habitación? Eso, de la habitación Porque aunque... Yo estoy aquí que no puedo hacer mucho Sí Pero lo que es máquina... Mi cabeza máquina tela, ¿vale? Esa está al cien por cien Sí Tengo lo que es la cabeza al cien por cien, amigo Tu cabeza máquina, madre... Oh... La tengo a pila completa Y es que no sé cómo descargarla Porque como no puedo descargarla físicamente Lo tengo que descargar mentalmente, ¿vale? Y yo qué manera Ah, sin que de alguna manera De alguna manera me tengo que distraer yo, ¿vale? Oye, qué día hace, qué día más bueno Qué sol le ha... El día en particular Yo te sacaría un... Pues la verdad es que sí Yo también saldría A ver dónde puede comer Para que se te hacibe la... Reactividad melamina De la... Un poquito... Que me saques un poquito, ¿vale? Me saques un poquito, una mejina Tú sabes Para... Que te llene de... Para que me dé solito en la cabeza Aunque la verdad es que si me da terraza Tengo el mismo solito Pero bueno No es lo mismo andar en la calle Que andar en la casa Pues nada, gracias Pues nada, mirad Ahí tenemos a Juanito recogiendo Bueno, el comedor la verdad es que no tiene mucha... No tiene mucho que revelar Solamente tú sabes Que si ponemos mejor en el tema del desayuno Y mejor nos sentamos en el sofá después de la noche Por nada, recoger las mantitas Y bueno Y bueno Que tenemos ahí un montón de medicinas A lo mejor puestas Que me hacen falta, ¿no? Para... Son de... De tener la mano De tener la mano, ¿no? Y la hemos puesto ahí encima Y digo, ¿para qué la vamos a recoger Si estoy... Constantemente, por nada Metiéndole mano? Ajá Y bueno Oye, ¿habéis visto este mantel? Yo no lo enseñé Pero este mantel lo compramos... Hace poco, ¿verdad? Días antes... Días antes de yo... De yo operarme ¿Como hace una semana o...? Sí, vamos Hace... Hace poquísimo Porque... Teníamos el transparente Pero, oye, se movía un montón ¿Y qué? Y estábamos todo el día El mantel que... Que no paraba Que no era... Porque yo digo, bueno, lo pongo transparente Para que se vea la mesa Pero, oye, que es que el plástico Mira que lo compré gordito Pero es que era un coñazo Cada dos por tres estaba... Y mutiazo Y mutiazo, no me gustaba Y... Y vimos este Y dice Juanillo Porque esto lo dijo Juanillo Oye, yo lo veo... Lo veo bastante bonito Y que... Y pega bastante con nuestro... Con nuestro salón Exactamente Y digo, pues la verdad Es que sí Por los colores, ¿verdad? Parece las... Las mesas estas que ponen de... Mesa de campo Mesa de campo Exactamente Y la verdad que me gusta un montón Y le viene muy bien a... Vamos, por lo menos bajo nuestro criterio Nuestro punto de vista Le viene muy bien a... Claro... Sí, es verdad que va Nuestro punto de vista Porque lo hemos comprado nosotros, ¿no? Claro, por eso digo Nuestro punto de vista Lo que sí es verdad, Juanillo Que los números Yo sé que... Bueno, que está muy bien Pero que hay que quitarlo Lo vamos a quitar ya Sí, hay que quitarlo Sí, Juana Hay que quitar los números ya Llevamos ya... Pues desde el 28 Con los números puestos Y yo le digo... Bueno, los dejo un día Pero ya... Creo que ya va siendo hora de quitarlo Como si no vamos a cambiar Por el siguiente cumpleaños, ¿verdad? Vamos ahí... Vamos cambiando los... Pasa que no nos vienen bien Y el 2 ni el 9 Nos viene bien Para el siguiente cumpleaños Así que... Pues... No nos viene bien ninguno Tampoco pienso de guardarlo No, yo tampoco los guardo nunca Y esas cosas de los cumpleaños Eso es de un solo uso No, no, yo tampoco los guardo Te digo mi verdad Yo tampoco los guardo A la gente todavía de alguien Que haya dicho Oye, pues... Me voy a guardar... El que tenga por ejemplo 25 años Pues me voy a guardar el 2 para el año que viene No... Porque el año que viene Tú no vas a poner un doto de abajo No, no Con el doto... Estos chuchurríos, ¿no? Estos chuchurríos, ¿no? ¿No has estado...? Yo tampoco, yo tampoco Yo normalmente de un año para otro Pues ya está Se desechan y ya está Es ridículo un poquito, ¿no? Se ve un poquito... Hombre, no sé que sean cosas que se puedan guardar Pero lo que no, normalmente son las velas Y eso no es de 6 horas A mí las velas de... De que le hemos puesto a las este año me encantan Sí... Que eran bengalas y después se encendía la vela Ay, me ha gustado un montón Me ha gustado un montón Está muy chula Espérate, me voy a ir regulando para atrás Porque sé que... No, no, es que... Estoy intentando regular Lo que hace, ¿no? Es que no para Es que no para ella Ella es así Si no... Es que ella dice Antes muerta que sencilla A que sencilla A que sencilla Bueno, la verdad que la cocina Tú la recogiste prácticamente anoche, ¿no? Yo la recogí anoche Pasaba de tener algunas cositas de... De la cena Ah, de la cena Y... Lo que decía... Lo que decía... Lo que decía... Cero, cómalos Cero ¿Eso está para poner? Para cargar, ¿no? En la vajilla Está para cargar Está para cargar en la vajilla Lo vacié ayer Ah, vale Que se puso ayer, ¿no? Se puso ayer, lo vacié Y ahora pues... ¿Y esto qué es? ¿Qué es lo que es esto que estoy viendo aquí? Ah, esta es la pasta que se hicieron anoche, ¿no? Sí Vale Yo pasta si puedo tomar Pues mira Pero pasta... ¿Tú sabes? Pasta sin nada No, no, pasta sin nada, vamos Pasta con pollo, ¿eh? Pasta con pollo Pasta con pollo No sé qué, ¿verdad? No sé con qué podría ser la pasta O el arroz blanco también El arroz blanco Como carne de tenera Claro, eso, una... O sea, una carne de tenera sin grasa Por lo mínimo de grasa, ¿vale? Porque... Tú no tomas grasa Tú no quieres decir que sea sin grasa 100% No, me bajo en grasa, bajo en grasa Un mínimo de grasa tengo que tomar Pero bueno, yo no tengo problema Porque a mí me gusta mucho el pollito Me gustan mucho las verduras Los consomés Me gustan mucho las cremitas Porque tiene una boca mala, ¿eh? No... Hay personas que no le gusta la... Lo que son los purés ni nada de eso, ¿verdad? Hay personas que no le gustan Y a mí sí me gusta, yo, ¿verdad? Yo, incluso en el hospital Yo... Vea, tú no he estado muchas veces ingresada Pero las veces que yo he estado ingresada Yo nunca me he quejado por la comida, oye Me ponen de comer y ya está Ayer hicimos una cremita de verdura ¡Oh, qué buena! De calabacine, de calabacine con pollo Y lo que hicimos fue que como nos quedó ahí Un par de filetitos de pollo Pues yo lo trocé y lo eché en la verdura Para que se cociera la misma que la verdura ¿Qué pasó? Que a la hora de triturarlo Pasa la crema ¡Oh, qué rica estaba! Pues estaba el pollito mezclado, triturado con la verdura Y de verdad que salió una crema Espectacular Una crema de 5 estrellas, ¿verdad? Está muy buena Además, le pregunté esta mañana Digo, oye, ¿he sobró cremita de ayer? Me dice, pues no Y de manera que me dio penita Porque estaba muy buena Pero bueno, ahí sigue habiendo calabaza también, ¿no? Sigue habiendo un trocito de calabaza Un trocito de calabaza Pero bueno, yo... Verás Que yo, como tengo que estar un mes durante un mes A dieta blandita A dieta así bajo en grasa Yo sí es verdad que me voy a aprovechar Para tomar muchas cremitas, la verdad Porque eso no me van a dañar A mí me gustan Pues sí Y la verdad es que tampoco es que tenga yo un apetito Para decir... Verás Porque a mí me dice mi familia ¿Qué? Ella misma va a estar comiendo una hamburguesa Y yo estaba pensando La hamburguesa me estaba entrando fatiguita ¿Qué ella misma está comiendo? Es que, te lo digo Nada No, si me apetece De decir, voy a comerme algo suculento Nada Mi cuñado que me dijo anoche Porque mi cuñado también lleva Que son 5 o 6 años Que se operó también el de la vesícula Sí, Julián Y... Y él me decía Pues yo salía Yo salí con un hambre Vamos, que me dijeron Que si podía tomar Que quería Y yo le di a una tostada Y yo me reía Digo, pues yo cuando salí Vamos, yo no tenía ganas Ni de mirarme, vamos Pero bueno Eso también depende del cuerpo Y de la persona Pero es verdad que yo no tengo Un... No tengo mucho apetito, la verdad Pero si es verdad que las cremitas Pues sí se me apetece Hombre, que me pregunta La petición de todo el mundo Y tú más que... En este caso No puedes comer No puedes comer Mucha variedad ¿O sí? Sí, sí, puedes comer variedad Me pusieron en el hospital Me pusieron espárragos blancos Me pusieron champiñones Me pusieron una tortillita De calabacines Que eso estaría muy bien También por la noche Una tortillita de calabacines Con la clarita de huevo exactamente La yema no la puedo tomar Pero la clara sí Pues sí estaría bien eso Tomarme una tortillita De calabacines Y esas cositas Si las puedo tomar yo Pues nada Mi niño va a recoger la cocina Esta es casi la cocina ¿Eh? Lo que pasa es que yo Para... Para llenar El vainilla Pues no... No meto cacharros como este Porque son cacharros Que se van cogiendo Habitualmente Y no tendríamos... No tendríamos que esperar A que se hiciera Terminarse un... Un lavado, ¿no? Sí, pues son... Es verdad Que lo que son Los temas de los perolillos Y las ollas Y eso A lo mejor No lo metemos por lo mismo Porque si nos hace falta No es que tenga yo Una variedad de ollas increíbles Yo es que tengo dos ollas Claro La tengo una express Grande, me refiero a grande Y otra grande Yo... Yo decidí que... Verás tú, que no me hacía falta más Que es verdad Que bueno Que si necesitan la olla Pues verdaderamente Tienes que fregarla Claro Por eso le digo que... Que verás tú Que... Que se hacen así Todo más rápido Y tenemos... No tenemos que tener la necesidad De esperar Hay que terminar... Hay que terminar... Hay que terminar... Sí, en la vajilla El vajilla Y nada Pues yo ya he terminado aquí ¿Vale? De... De preparar todo esto Mira, estupendo ¿Vale? Que... Es muy importante Es muy importante Y me gustaría saberlo Así... Y las toallas Que también... Pues la vamos lavando Periódicamente Pues claro... Son lavadoras Que nosotros hacemos fuera parte Que bueno... Exactamente Lo bueno, lo bueno Que con estos días tan buenos Pues seca la ropa Lo malo Que no llueve No llueve Y hay escasez de agua Y que tiene que llover amigo Que tiene que llover Tiene que llover una mijita Porque... Por eso... Vienen las restricciones Viene la subida de... De la factura del agua Porque... No, ya ha venido, ya ha venido Ya han venido la factura De la subida del agua Sí, pero como viene Como haya restricciones Te suben el precio de la... Claro, entonces... Tenemos que evitar eso Hay... Yo el tiempo bueno me encanta Pero si es verdad que... Que hace falta aguita Y que tiene que llover Es necesario Es necesario Para que... Para eso... Para tener... En equilibrio En todos los aspectos En todos los aspectos Pues bueno, vamos a terminar aquí la cocina Y ahora nos vamos a otra estancia, Juanillo Me voy a poner aquí la... La pastilla que quedaba en el tupper Para lavar el cachorro Bueno, amigo, pues aquí... Tenemos a mis... A mis dos amores Haciéndola... Sí, porque el otro amor se ha ido Ja, 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 ja Y la otra ha volado La Ariel ha volado Ha ido a casa de la... De la Nicol Pobrecilla también tenía ganas de... Estupendo Buena vida Ya me han terminado... Este cuarto también de hacer... La Ariel... Y estos son mis dos almohadones Que como están haciendo la cama... Pues nada, la han puesto ahí Pero bueno, mira, está recogidito Yo es que... Lo paso fatal, amigo Lo paso fatal Pues ahora le vamos a explicar... Cuando terminemos así de organizar Le vamos a explicar a los amigos... Lo que tenemos en mente Lo que tenemos en mente, ¿vale? Hace la camita... Aquí poco más, ¿verdad? Porque aquí... Prácticamente la habitación está... Hace la cama y... Y ustedes sabéis... Y barré... Y... Y poco más... Esto está... Yo antes de... De irme al hospital... Limpié las habitaciones... Limpié el baño... No, lo limpié todo... Dije para cuando... Para cuando venga... No... Pero para cuando yo viniera... No tendría... Ella se graba así... Haciendo cosas... Pero después cuando nos trabajamos... Eso no lo enseña... No lo graba, no lo graba... Eso no lo enseña... Nada es normal que diga a la gente... ¡Es que me ayuda! No... Yo en ningún momento he dicho... Que ustedes no me ayudéis... En ningún momento... No, pero en los vídeos... Era la protagonista... Ay, ay, ay... Todo el día... Y a limpiar... Todo el día... Y a recogiendo... Enseña el único día de la semana... Que ya lo he hecho en casa... Pues tengo que ir a la oficina... Ese día que ya dejaste mi cama... Ese es el que enseña... Ese es el que enseña... No... Hay que ver... Este niño es un bajo... Que va, que va... Este niño no hace nada... Este niño no hace nada... Se ha tomado huevos... Oye, oye, oye... Oye, oye... Oye, oye... Que mal ha hablado que soy... Vamos... Que mal ha hablado que soy... Mal ha hablado nosotros, ¿no? Ahí... Yo, vamos, vamos... Espérate... Me voy a poner en este ladito... Sí, ponte en el lado que tú quieras... Ahí, en este ladito... Escúchame... ¿Este? En tu esquina... ¿Qué pasa, eh? No... Claro... Si, va a traer a visita hoy... Y van a ver la manta eléctrica... ¡Oh! Qué dolor para la vista... La manta eléctrica... Son costumbres de mamá... Vale... Es que el pobre ya... ¿Eh? Pone las cosas como yo... Digo... Vale... Pone de gana... ¿Qué le pasa a esto? La risa que le da... Como no se puede reír... Me lo puedo reír... Entreteniéndola por... ¿Sabes? Cuarta vez... Gracias... ¿Está limpio? Eso sí... Sí, eso lo tenemos para... Cuando tenemos mucho frío para la noche... Pues... No... O sea, sí... ¿Cómo se dobla? No, mira... Ya sabe cómo se dobla la manta... Claro... Y si no... No sé... Me da gana joba... Qué mal peor el agua... De verdad... O que me da la to... Víjate... Me voy a mover... Me voy a sentar aquí... Me voy a sentar aquí... Sí... Me voy a sentar... No, me voy a sentar... ¿Ese pantalón es limpio entonces? Sí... Ay... Espera... Es que... Es que... Ahorra espacio... El... No tener la batamanta por medio... Todo el día... Y... Ocupa mucho... Y así la pone como un... Como yo digo... Y la pone si quiera... Ahí en la camita... Y cuando tengas frío... Es un casco de alemán... No, es un casco de... De un ruso... Lo pone ahí... Y ya está... Y cuando tengas frío te lo pone... Cariño... Yo lo pongo aquí... Mira... Yo lo pongo aquí en la sillita... Ahí lo pone ahí... Como una riñonera... Estupendo... Vale... ¿Qué quiere decir esto? Venga... Vamos a decirle a los amigos... Vale... Antes de... Fate... Déjame pasar para el otro lado... Es que tengo la... La... Siéntate cariño... No, que me sientes... Es que tengo la ventana de frente... Y le da la luz... Y entonces la... La visión es... Mala... Voy a cerrar ahí... Así no tengo tanta cosa... Mira... Tenemos el metro en la mano... A ver... Al principio... Nosotros pensamos de poner... Un escritorio... Sí... Pero... Se comía la habitación... ¿Qué pasa? Que luego... Fátima... Decidió... De poner un escritorio nuevo... ¿Por qué? Porque nos hemos comprado... Un ordenador... ¿Vale? Pues para múltiples cosas... Para mis hobbies... Y para las necesidades... ¿Qué pasa? Que... En esta mesa... Pues... Pues se queda corta... Esa es la mesa que teníamos nosotros... En la habitación de antes... Antes de reformarla... Y bueno... Dijimos... Bueno... Hasta que sepamos qué vamos a poner... Pues... Vamos a dejar la que teníamos... Y ya después... Cuando ya tengamos seguro... Qué vamos a hacer... Con este huequecito que tenemos ahí... Pues... Ya la quitamos... Yo voy a comentar... Yo en principio... Le recomendé a Fátima... Que pidiera una mesa... De unos 80... Pero dijo ella... Nooooo... Porque se come... Todo el espacio que hay que me queda... Y bueno... Pues como no quiere... Una de 80... Te lo dejo a tu elección... Para que tú... Pidas la mesa... Que a ti te parezca bien... Ella pensó en una mesa... De unos 40... Bueno... He mirado Zeta... Vale... Te acuerdas de que te lo dije... He mirado Zeta... He mirado un montón de cosas... Pero... Es verdad... Que claro... Cuando la veía con la... Con la habitación... Que es un Zeta... El Zeta es una estación montada... Para el tema de ordenadores y demás... Gamer... Una mesa gamer... Vamos a decirle... Para el tema gamer... Y claro... Yo veía a la habitación... Y yo decía... Pero es que yo esta habitación... Ahora le meto la mesa... Como yo le digo tan futurista... Porque yo le digo todas esas cosas... Que digo futurista... Y es que no le pega... Un momento... Un momento... Me he llevado... Veinte días... Explicándole a Fátima... Lo positivo que era una mesa de un 80... Pero por activa y por pasiva no quería... ¿Qué pasa? Que hoy... No, no, no... No, pero vamos a explicar una cosa... Vamos a explicarle que tú... Estábamos hablando de un fondo de 60... ¿Vale? Sí... Máximo 60... Claro... Estábamos hablando... Ya estábamos hablando de un fondo de 60... Pero desde la pared... No... Porque las mesas que íbamos a comprar... No... Tenían parte detrás... Y tenía que quitarle la parte del zócalo de debajo... ¿Pero qué pasa? Que hoy... Hoy... Ella estaba hablando con Ángel... ¿Vale? Y hasta que Ángel... No le ha abierto las posibilidades... De lo bueno que es tener una mesa de un 80... Para dos personas... ¿Quién era? Ella y yo... Pues no se ha dado cuenta que lo que yo estaba diciendo... Era razonable... ¿Qué pasa? Que ahora... Ella ha dicho... Pues venga... Una mesa de un 80... Bueno... Ahora voy a hablar yo... A ver... Yo quería poner un escritorio... Bueno... Un escritorio... Pero que él tuviera la parte donde él pudiera jugar... Y yo tuviera la parte donde él pudiera tener un pequeño tocador... No mucho... Pero sí para poder ir a algunas cosillas ahí... Mías... ¿Vale? ¿Qué pasa? Claro que yo veía... Yo estaba viendo la mesa... Que si la estábamos viendo de un fondo de 60... Incluso había fondos de 80... Yo decía... Esto es mucha tela... Porque hombre... En este hueco de los pies... La silla sí puede echarse para atrás... Pero en el hueco donde ya está la cama... Ya no hay tanto espacio... Y yo decía... Es que me voy a comer la habitación... Bueno... Es verdad... Que una suscriptora... O varias suscriptoras... Nos habían puesto... ¿Vale? Algo que nosotros vamos a hacer... Que es... Poner... Un tablero... De un 80... ¿Vale? La cajonera... Una cajonera... Porque me hace falta una cajonera... Para meter documentos y cosas que tengo... En esta... En medio del tablero... Y a los lados... Pues las dos patitas... Que tenga la mesa apropiada... Y al final... Pues eso es lo que vamos a hacer... Esa es la idea que ha ganado... Esa es la idea que ha ganado... Vamos a poner... La cajonera en medio... El tablero de un 80... Y nada... A los lados... Pon las patitas de la mesa... ¿No? Una patita... Creo que... Una patita a cada lado... A ver... Lo que vamos a hacer es... Yo voy a tener el mismo hueco... Para la silla que es aquel... El mismo hueco... Lo que va a ser que... En medio... Va a poner la cajonera... Como decía Fátima... Sí... Y a los lados... Una sola pata... En medio del tablero... Para que aguante... La... Los extremos del tablero... Lo que es... Los extremos del tablero... La cajonera en medio... Ya nos han asegurado... Que no va a haber problema... Que va a quedar... Totalmente estable... Que no va a haber problema de... Inestabilidad... Porque tengo una pata en medio... Claro... Que nosotros estábamos viendo... Pues lo estábamos viendo... Por muchos sitios... Por Amazon... Por un montón de sitios... Pero al final hemos decidido... Pues lo que... Lo que tenía que ser... Ir a la casa de muebles... Donde nosotros hemos hecho los muebles... Donde lo hemos encargado... Y poner el escritorio... Pues a juego con el cuarto... Isaac no lo dijo... ¿Por qué no pones un escritorio... Con el juego del dormitorio? Sí... Es que claro... Es que yo... Pero es que es verdad... Claro... Que no es lo mismo... Porque hay muchos escritorios... Que venden... Que están muy bien... De precio... La verdad... Que están muy bien... Ya ha hecho... Pero claro... No tienen el juego de nuestra habitación... Y ya cuando te metes en... Que tú tienes que hacer un tablero... De tu habitación... Meterle las cosas como tú quieres... Evidentemente como todo... Pues... Se encarece... Se encarece... Se encarece... Pero bueno... Como merece la pena... Porque llevamos poco tiempo... Que hemos montado la habitación... Y nos da mucha pena... Que no combine... Con la habitación... Pues al final... Pues nada... Eso es lo que... Vamos a encargar... El tablero de un 80... La cajonera en medio... Que no la han puesto... Muchos suscriptores... Que no la han puesto... Como idea... Y yo le he dicho... Que era muy buena idea... Que era algo que yo tenía en mente... Pero que Madrid era grande... Pasa... Claro... Que tendría que ser de un 80... Pero claro... El fondo que le hemos metido... Es de 55... No es de 60... ¿Por qué? Porque no hay tanto espacio... Como para meterle tanto fondo... Diferencia... Si es una mesa de escritorio... La mesa de escritorio... Llega hasta el final... Sí... Porque como no va a tener... Parte de detrás... Es un tablero... Nace desde la pared... Claro... Y lo que lleva a los lados... Son extremos de una pata... Metálica... En blanca... Pues... La verdad es que... No va a tener problemas... Creo yo... Creo yo... Con el tema de... Bueno... Lo que es... De los 55 centímetros... No... De los temas de lo que es el plinto... Creo yo... Pero bueno... Yo creo que va a pegar la pared... El rodapié... Realmente no va a molestar... No va a molestar a lo que es el tablero... Que va a ir... Que no como esta... Que no va a pegar a la pared... Porque tiene la parte de detrás... Tiene lo que es el rodapié... Todo eso... El tablero yo me imagino que irá... Y además es que... Como no he podido trasladarme a la tienda de muebles... Pues el hombre muy amablemente... Me ha mandado un correo... Con la fotografía de la mesa... Creo que... Lo que sí es verdad... Que ahora estoy cayendo sobre la marcha... Que estamos hablando con los amigos... Es... Que la... Que la mesa... Sí... Tenga... O en un lado o en dos... Pero mínimo en uno... En aquel lado... Donde vas al ordenador... Y los cables... Que tenga un agujero como ese tiene... Para meter por ahí los cables... Porque si tú metes la tabla... Hasta la pared... Y hasta la pared... Tienes que sacar los cables por aquí... O sea... De allí por aquí... Pues... Entonces sí le vas a tener que decir... Que te haga un... Un redondo... Un redondo... Sí... Para meterlo... Un bellozado para que no se... Claro... Sí, sí... Como un de estos... Un pasacable... Como ese... Como tengo yo aquí... Estas mesas de Ikea... Están bien preparadas... Porque incluso tienen ahí... ¿Ves? Ese huequecito que está ahí metido... Que me imagino que... Bueno... Que muchos tenemos mesas de... Ahí abajo... No me puedo agachar... Donde ahí descansan los cables... Y ahí en medio... Ahí hay al fondo... ¿Ves? Es el agujerito que ve ahí... Ese es el que yo digo que hay que... Sí, pero aparte tienen un de estos... Un descansillo abajo de la mesa... Para que descansen los cables... Que ahora mismo no se está utilizando ese agujero... Eh... De pasacable... Porque realmente... No hace falta... Como el hecho de llegar a estar en el fondo de pie... Sí... Tengo hueco para... Exactamente... Como no está pegada... Hombre, si no está pegada la mesa... No hay problema... Exactamente... Tenemos que enterarnos... Si verdaderamente va la mesa pegada... O no va pegada... Exactamente... Cuando bueno... Cuando ya lo hablemos... No sé si tendrá que venir... Yo creo que no... Cuando vengan ya lo montarán según la marcha... Pero se lo decimos para que lo tengan en cuenta... ¿Vale? Correcto... Pues nada amigos... Pues... Esto ha sido todo por hoy... Sí, yo voy a seguir... Es una cosa... Eh... Bueno... Vas a plantear... Me imagino que la comida de ustedes... ¿No? Porque yo... Yo la mía la tengo... La tenemos ya planteada... Pero la de ustedes... Es verdad... Sí es verdad que hay que barrer... Hay que barrer... Hay que poner una lavadora de ropa blanca... ¿Vale? Que es lo que... Que le van a revivir... Exacto... Hay toallas ahí que... Ustedes saben de la... Como me meto en la ducha... Pero claro... No me puedo mojar lo que es la herida... Pues a lo mejor en el lavabo... O sea... Lo hago por partes... Es como yo digo... Lo hacemos por partes... Entonces hay toallas que se han... De mantenerme... La toalla en la herida... Pues se han mojado... Entonces bueno... ¿Y no es el lavado del gato? No, no es el lavado del gato... Yo me meto en la ducha... Lo que pasa que... Me quemo a gusto... Me quemo a gusto... Pero es verdad que bueno... Que las toallas... Hay muchas mojas y hay que lavarla... Y bueno... Ropa blanca... Vamos a meter ropa blanca... ¿Te parece? Me parece correcto... Bueno... Pues nada... Vamos a darle... Un enorme abrazo a los amigos... Agradeceros todo vuestro apoyo... Que os leemos... Que os estamos ya intentando... Contestar a los comentarios... Porque como yo tengo mucho tiempo libre ahora... Pues me siento... Y me pongo en el móvil a leeros... A ver... No sé... Es que... Este es todo el agradecimiento que tenemos... Para ustedes... Por parte de nosotros... Que no se puede... No se puede uno... Dirigir a una sola persona... Evidentemente que no... Ahora tenemos todos los suscriptores que nos escriben... Y que nos regalan ese tiempo de su vida... Para... Para vernos... Para decidir... Para... Para... Para dedicarle unas palabras... Que es imposible... Abarcar todo lo que nos dais... Mira... Ayer noche leí un comentario... Que nos dijo que bueno... Que si yo estaba en las circunstancias que estaba... Que no pasaba nada... Si no grababa blog... Que los dejara hasta que yo... Me encontrara en condiciones... Y que... Que no... Nos preocupemos... Porque ellos están ahí incondicionalmente... Y que iban a estar ahí... Y la verdad es que... Se me saltaron las lágrimas... ¿Vale, Juanillo? Porque bueno... Están ahí incondicionalmente... Saben que la situación... Bueno pues... Hombre... Yo ahora mismito no puedo abarcar lo que abarcaba antes... Evidentemente... Necesito un tiempo... Pero que os decimos que... Que nosotros lo hacemos con mucho gusto... Y yo pues... A lo mejor grabar este... Este ratito con vosotros... A mí me llena mucho... Después yo a lo mejor me siento en mi ordenador... Como no... No puedo hacer esfuerzo... Pero sí me siento en el ordenador... Y me distraigo pues... Uniendo los clips de vídeos... Los subo... Y bueno pues... Me voy distrayendo... Y aparte me da mucha ilusión... Pues nada... Hacer este contenido para... Para vosotros... Sí porque es muy fácil decir... Hola amigos... Muchas gracias por la ayuda... Por la ayuda... Por los ánimos... Esto y lo otro... Eso es muy fácil... Eso es muy fácil... Pero... Poder demostrar... A nuestros amigos... Eh... Todo el cariño que nos dais... Eso... Eso es muy difícil... Eso es muy difícil... Eso es muy difícil... En el sentido de que... Eh... Nos abruma... Nos abruma... Nos gana... Y... Eso... Es bonito... Están muy contentos con... Con nuestros seguidores... Y bueno... Es lo que yo he dicho antes... Es que ellos nos regalaron... Nos regalaron... Tiempo de su vida... Para dedicar unas palabras... Y estar con nosotros... Y vernos... Eso para nosotros... Es muy valioso... La verdad es que sí... Pues nada amigos... Deciros que... Bueno... Que si os gustan nuestros vídeos... Que os suscribáis... Que le deis la campanita... Para no perderos vuestros vídeos... Que son vuestros... Y que nosotros... Vamos ahora... A dar un beso enorme... Y que nos vemos en el próximo vídeo... De las rutinas de Juanjo... AmFamily... AmFamily...